brony james llega a la nba pero más importante que nada llega a los lakers cómo pasó eso pues nada sucedió pero lo importante es que las expectativas o los pronósticos se cumplieron muchos dijeron que brony james era un jugador que iba a ser drafteado en la segunda ronda y en la segunda ronda fue que se drafteó en el pick número 55 la pregunta es la siguiente sabe en los troyans que fue el equipo que jugó en colegio quitando todo lo que sucedió con su salud y todo lo demás las estadísticas de brony fueron cuatro puntos por juego dos rebotes por juego dos asistencias por juego unos números que tal vez dan mucho que desear en lo que fue el combine tampoco le fue muy bien sabemos muchas deficiencias de brony aún así llega la nba llega a jugar a los lakers todos sabemos todos sabemos y el que piense que no que no es así pues no sé qué envía y ve todos sabemos que él llega a los lakers por petición de su padre de lebron james de un tipo que básicamente es un jugador que tiene todos los récords que tú te puedes imaginar en la nba eso que nada es hermoso para el juego por una parte podemos ver este la juventud de brony con la longevidad de su padre toda la cantidad de años que ha logrado jugar a un alto nivel la pregunta es brony hace mejor a los lakers pues mira simple y sencillamente no y el que piensa que brony hace mejor a los lakers yo 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 entiendo que que esté erróneo y no porque es un mal jugador porque obviamente hemos visto jugadores como de la talla de kevin garnett decir que brony tiene un físico para desarrollar un físico para desarrollar comparado al de kobe bryan y todos sabemos lo que kobe bryan hizo a través de su carrera obviamente no se puede comprar a brony con kobe sería sumamente prematuro pero obviamente los atributos físicos los tiene el punto es hace mejor a los lakers no ahora mismo no le toca todavía aprobarse en el summer league que eso sería horrible que luciera mal de verdad para los lakers yo digo para la franquicia tal vez para para su padre que sabemos que fue el que hizo el pedido de que de que brony estuviera ahí de que brony llegara a los lakers porque era un deseo de él puede retirar jugar con un hijo de él y retirarse luego sabe sería malísimo para los lakers y para lebron y más para brony lucir más lucir mal en la en el summer league que realmente va a ser en las vegas la presión va a ser grande va a tener mucha gente observando la realidad del asunto va a ser buena para el negocio va a haber mucha venta camisa muchos estadios llenos porque van a querer tener fotos históricas de estos dos jugando en cancha juntos si hace mejor a los lakers si hace a los lakers un equipo mucho más contendor que que tú dices no la llegada de brony james va a ser que los lakers aumenten las posibilidades de meterse más profundo en la post temporada temporada que viene no eso no eso no es así la realidad del asunto yo pienso que fue una decisión en la que le faltó seriedad al equipo tal vez había piezas mejores que podían adquirir en ese pic para que el equipo surgiera pudiera estar mejor en cara a la próxima temporada todos sabemos que cuando tú estás drafteado en un pic en la de primera ronda básicamente está segura que tú vas a estar jugando con el equipo grande la próxima temporada segunda ronda no todo el tiempo sucede pero volvemos claro que va a suceder porque es brony james no es que sea hater mucha yo fui fanático de los lakers en algún momento de mi vida simplemente este tipo de decisiones que se ven tal vez un poco manipuladas por por personas sabes que tienen tanto poder como lebron james en los equipos pues son un poquito dan mucho que desear realmente y dejan como un mal sabor de boca ojalá ojalá que me calle la boca ojalá que sea una temporada increíble para brony james junto a su padre que los lakers se puedan meter profundo porque sería sería bello y sería algo histórico poder ver que que esto suceda pero con lo que vimos en el combine con lo que vimos en en colegios no no creo que todavía sea material de jugador de impacto en la nba y como estos estos rookies que llegan en algún momento y hacen que un equipo cambie de un momento a otro eso que hay que esperar a ver qué pasa con brony james y los lakers pienso que le faltaba todavía un poquito más de madurar antes de llegar a la nba pero nada eso realmente no importa y esto fue nada esto fue force force mines esto fue lanardo sabir hablando un poquito de mba y tenemos más contenido pelota formula 1 todo lo que usted quiera en nuestra página síganos en nuestro canal de youtube como force force mines este fue lanardo ribera que tengan muy buenas tardes y y y y y